Queridas diputadas, queridos diputados, ocupen sus curules, por favor. Ciudadana Secretaria, sirve a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Se abre la sesión. Se abre la sesión. Los diputados principales indicaban en lista anexa solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos. Luego de concluido el punto único con relación a la cuenta, el presidente dio el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Blanca Ecao y al diputado Omar Farías. Finalizadas las intervenciones sobre los puntos de información, el presidente solicitó de la secretaria la lectura de la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada por mayoría. Primero, segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de las comunas. El presidente sometió a la consideración de las diputadas y de los diputados la modificación, inclusión y supresión de los artículos, numerales, capítulos, epígrafes y títulos, así como el diferimiento de la segunda discusión del proyecto de ley para una próxima sesión, resultando aprobado por mayoría. Segundo, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 159 años y el fallecimiento de Andrés de Jesús María y José Bello López, ilustre y célebre maestro del libertador Simón Bolívar. El diputado José Gregorio Correa presentó el proyecto de acuerdo y el diputado Enrique Ramos ejerció el derecho de palabra. Sometido a votación, resultó aprobado por mayoría. El presidente informó a los diputados las designaciones de las juntas directivas de las comisiones permanentes de política interior. La diputada María Gabriela Vega como presidenta, la diputada Rosa León Bravo como primera vicepresidenta y la diputada Robert Zapoleo como segunda vicepresidenta. Y de educación, salud, ciencia, tecnología e innovación, el diputado José Villarruel como presidente, el diputado Enrique Ramos Oliveros como primer vicepresidente y el diputado Rubén Antonio Lima como segundo vicepresidente. También informó la designación de la diputada Tania Díaz como jefa de la bancada del Boque de la Patria. Agotada la agenda del día, el presidente levantó la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta presentado, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva esa lectura a la cuenta. Comunicaciones suscritas por los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes respectivos indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Es todo, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir espacio entonces para derechos de información, puntos de información. Derecho de palabra a las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Niloa Delgado. Micrófono para la diputada, por favor. Buenas tardes, ciudadano presidente. Miembros de la comisión directiva, colegas parlamentarios y colegas parlamentarias. Bueno, hemos solicitado a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y de la Comisión de Mujeres y Igualdad de Género hoy a este punto para informarles que el pasado viernes fue 25 de octubre. 25 de octubre en el día en el cual celebramos el Día del Socialismo Feminista. Y es un día que en su ruta histórica tiene que desde el 99 ese gigante nuestro, Bo Chávez, crea el Instituto Nacional de la Mujer, que es el primero del sistema de protección para las mujeres en Venezuela. Luego, bueno, y lo deja en manos de nuestra madre Leona María por 16 años. Ese instituto le dio el impulso a una cantidad de programas, misiones, que vienen, y bueno, incluso al Ministerio, al nacimiento posterior del Ministerio para Asuntos de la Mujer y luego el Ministerio para la Igualdad de la Mujer. Y bueno, que desde allí se impulsó la Defensoría de la Mujer, el Banco de la Mujer, Parto Humanizado, y otra serie de cosas que hacen que la mujer revolucionaria en Venezuela se reúna cada año para celebrar este día. Fue también en un aniversario del Instituto Nacional de la Mujer, el día en que el comandante Chávez en 2016 se declara feminista y se compromete con ese pueblo mujer a, perdón, en el 2009, por allá me hace seña nuestra Leona, se compromete con nosotras a darle un giro a todo lo que estaba pasando en nuestro país y se compromete mucho más a proteger a la mujer en nuestro país. Y dijo que un auténtico revolucionario tenía que ser también un auténtico feminista, y él estaba convencido que sin la liberación plena de nosotras las mujeres no podía haber una revolución en nuestra patria. Finalmente, bueno, en el caminar nuestro y respondiendo a esas necesidades que nuestro pueblo lo que llamaba la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1917, perdón, en el 2017, perdónenme las imprecisiones, en el 2017 crea este Día Nacional de la Mujer, y hace un año, también un 25 de octubre, el presidente Nicolás Maduro le pone el broche de oro a esa serie de logros que la mujer ha alcanzado en este país y crea la gran misión Venezuela Mujer. Este 25 de octubre del año 2024 no pasó por debajo de la mesa. Las mujeres revolucionarias nos reunimos una vez más para reflexionar sobre temas concretos que tienen que ver con el avance que hemos tenido, pero también nos encontramos como hermanas en Chávez para celebrar, reflexionar y hacer propuestas. Nosotras, además de celebrar el cumpleaños 25 de ese maravilloso Instituto Nacional de la Mujer y el cumpleaños número uno de la gran misión Venezuela Mujer, también nos reunimos para plantear fórmulas que nos permitan darle frente, hacerle frente a esos ataques fascistas que tienen una gran carga misógena y en los últimos días, en los últimos meses hemos visto cómo la derecha en nuestro país ha descargado su odio en contra de la mujer venezolana. Las mujeres no nos vamos a quedar de brazos cruzados aquí y hemos decidido además ratificar nuestro compromiso con ese gobierno, ese proyecto que está en manos del presidente Nicolás Maduro, que es el que nos garantiza que es bolivariano y profundamente chavista y es el que nos garantiza que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en una patria libre, soberana, independiente, bolivariana, antiimperialista, socialista y feminista. Entonces, bueno, queríamos solicitar este derecho de palabra para recordarles eso e informarles en qué anda este pueblo mujer en este momento aquí en Venezuela. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarias y parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada. Déjame el derecho de palabra a la diputada Rodbén Zapoleo. Gracias, presidente. Saludarles, saludar a nuestra junta directiva, hermano Pedro Infante, hermana América Pérez, a nuestros hermanos, colegas, diputados y diputadas. Tomo derecho de palabra, presidente, para felicitar y reconocer al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano a tres meses de la gran victoria por la paz. Este 29 de octubre se celebran tres meses. Debemos recordar que fue una campaña llena de amor, llena de mucha mística, de mucha simbología, del reconocimiento a las luchas históricas donde nuestro presidente Nicolás se vio cara a cara, como siempre lo ha hecho, junto al pueblo venezolano en más de 300 ciudades. Y así como hoy le damos un reconocimiento a nuestro presidente Nicolás, el día de ayer presidente, estuvimos en todas las clases Bolívar de nuestro país, reconociendo también, pero además garantizando junto a nuestro pueblo y al presidente Nicolás la paz. Pero también así, como reconocemos esta gran victoria por la paz, debemos recordar que fue una campaña que se desarrolló bajo un asedio permanente por parte del imperio norteamericano y los lacayos, los fascistas, con un ataque permanente dirigido a desestabilizarnos en lo económico, en lo político, en lo moral y en lo social. Ellos buscaban una vez más enviar un mensaje a los revolucionarios y en especial a la juventud. Un mensaje como lo hacen con cada acto fascista cuando degollan personas, cuando degollan motorizados, cuando queman personas vivas por parecer chavistas, cuando queman y matan a líderes y lideresas de calle y de comunidad, pero, y lo hicieron con un objetivo claro, primero el objetivo de todos los fascistas que es erradicar y eliminar a todo el que piense distinto, pero además tratando de que el pueblo venezolano, los revolucionarios y la juventud nos acobardemos, que no salgamos a la calle, que no defendamos la lucha, pero hoy nosotros desde este parlamento tenemos en el orden del día la reivindicación de nuestra historia y hacerlo sería ir en contra de todos esos hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy nosotros podamos expresarnos libremente. Sería estar presidente o ir en contra de la sangre derramada por los libertadores. Sería en vano entonces la lucha que dio Jorge Rodríguez Padres, que dio Livia Guberner, que dentro de unos días también la reivindicamos. Sería en vano la lucha que dieron los combatientes de Yumares, del Caracaso, de Cararabo, del Amparo. Sería en vano la lucha que dio nuestro comandante Hugo Chávez. Por tanto, sepan que aquí hay una juventud, pero además hay un pueblo que se viste con dignidad, pero que además reconoce a nuestro presidente que en una de las etapas más difíciles de la patria también se ha vestido de dignidad y ha estado con nuestro pueblo, llevándonos a puertos seguros, garantizando la recuperación económica y la justicia social. Somos nosotros los mismos, los del amor, los del pensamiento, los de la palabra, los de las ideas, pero también los de los hechos. Que Dios siga bendiciendo a nuestro presidente Nicolás, pero que además le dé la sabiduría necesaria para seguir conduciendo como lo ha hecho al pueblo por caminos de victoria. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Sí, perdón. Dejo el derecho de palabra al diputado Carlos Gamarra. Micrófono para el diputado, por favor. Baja, aquí está. Buenas tardes, presidente, junta directiva, hermanas y hermanos parlamentarios. 36 años del 29 de octubre de 1988, 36 años de la masacre del Amparo, 14 pescadores asesinados por el comando específico de Antonio Paez, por la DICIP, por su jefe de operaciones en ese momento, al igual que en la masacre de Yumares, Henry López Sisco, asesinados y no contaban estos asesinos de la Cuarta República en esta práctica, que es la continuación o la continuidad de la terrible práctica de los teatros de operaciones. Y como toda obra teatral, para definirlo de esa manera, y me lamento tener que compararlo de esa forma, en todo teatro una puesta en escena. La puesta en escena de la muerte, del dolor, del asesinato de miles de mujeres y hombres que en los años 60, 70, 80, 90, soñaron con una patria distinta, con un mundo posible, con un mundo de igualdad, de justicia. La masacre del Amparo es una de las llagas purulentas de la Cuarta República. 14 pescadores asesinados y la simulación de un enfrentamiento guerrillero y dos pescadores que, como dice la famosa elegía, por los altos andamios de las flores, pajareare a su alma colmenera. Pajarearon por los altos andamios de las flores la colmena de la vida y le dijeron al mundo, se salvaron después de todo un periplo para gritarle al mundo que había sido una masacre y un asesinato y la simulación de un enfrentamiento guerrillero que no existió nunca y que era la práctica permanente del asesinato, del menjamen, de la muerte a la que nos acostumbró la Cuarta República y el gobierno de Jaime Lucinchi. Fue la continuidad o la continuación, la masacre del Amparo de aquella masacre de mayo del 86 de Yumares en el placerío La Vaca, en el estado Yaracuy, en la zona de Aroa, esta vez nueve líderes sociales asesinados en Yumares, hombres de izquierda, hombres revolucionarios, mujeres, hoy y luego a 36 años en Caño, la Colorado, 14 pescadores y Wolfampinilla y Arias que se salvaron allí sufrieron la peor de las amenazas, el peor de los acosos. jamás hubo ante dos humildes pescadores la posibilidad de asesinarlos, amenazándolos a ellos y a su familia para que no contaran la verdad. Pero contaron la verdad y le dijeron al mundo que estas heridas de la patria, que estos dolores por los que pasamos, como lo diría alguna vez Alí Primera y con esto culmino, presidente, junta directiva, hermanos y hermanas diputados, algún día iremos hacia la tierna herida de la patria y la cerraremos con un enorme beso, pues la paz es el enorme beso con el que vamos a cerrar las heridas de la patria y la paz que se foró en la presidencia de la patria y que como si no a los tránsitos permanentes de Nicolás Maduro va a triunfar por encima de todo. Muchas gracias, honor y gloria a los pescadores de la masacre del amparo, condena total a los asesinos de la masacre del amparo. Muchas gracias. Nadie más ha notado en derecho a palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, sirva se da lectura al proyecto de orden del día. Primero, continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de las comunas de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Segundo, proyecto de acuerdo en conmemoración de los 236 años del natalicio de Rafael Urdaneta de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Tercero, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 255 aniversario del natalicio del maestro Simón Rodríguez de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Cuarto, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse los 59 años del cruento asesinato del líder político Alberto Loera de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional. Quinto, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 160 aniversario del nacimiento del beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional. Esto es la propuesta del orden del día ciudadano presidente. En consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de orden del día presentado se van a manifestar a la comercial de costumbre queda aprobado el orden del día de hoy. Primer punto del orden del día ciudadana secretaria. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de las comunas de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional. Es todo ciudadano presidente. Gracias secretaria. Siéntese por favor informar el estatus del referido proyecto de ley. En la sesión ordinaria del día jueves 24 de octubre de 2024 se aprobó hasta el punto décimo quinto del informe. Correspondería iniciar la discusión para dar continuación en el punto décimo sexto del precitado informe. Es todo ciudadano presidente. Gracias secretaria. Antes de dar inicio le pediría que el proyecto de ley se inicie en el punto décimo sexto como usted lo señaló leyendo artículo por artículo así como las denominaciones de los títulos a cápitas y epígrafe pero quiero aprovechar la oportunidad de saludar a nuestros invitados de honor presentes el día de hoy aquí representantes de la comuna socialista Antonio José Sucre bienvenido representante de la comuna socialista Simón Bolívar bienvenido de la comuna Victoria socialista bienvenidos de la comuna Guaycamacuto Bicentenario Limón Nuevo Día bienvenido de la comuna Sarría Rebelde bienvenidos de la comuna Los Sueños Los Sueños del Comandante Eterno bienvenido de la comuna Hugo Chávez el 70 Parroquia El Valle bienvenido del circuito comunal Casco Viejo de la comuna socialista Raúl García 23 de enero bienvenido de la comuna Aquiles Nazoa bienvenido de la comuna Fortaleza y Dignidad de un Pueblo Patriota de la comuna Renace Chávez con Fuerza y Victoria de la comuna 5 de Marzo Comandante Eterno de la comuna El Sueño de Hugo Chávez de la comuna socialista Renacer de Vistalegre bienvenidos de la comuna del circuito comunal Simón Bolívar de la comuna socialista Gigante Casique Tiuna bienvenido de la comuna socialista Alto del Ídice bienvenido de la comuna Gran Casique Paramaconi bienvenido de la comuna Casica Urquía bienvenido de la comuna socialista zona norte de Altagracia de la comuna del consejo comunal San Antonio a Santa Bárbara bienvenidos son ustedes siempre bienvenidos a esta que es la casa del pueblo y quiero mandarle un abrazo a nuestra hermana Nori Herrera que fue ministra de comuna de la comuna socialista Antonio José Sucre y que nos acompaña hoy aquí play ball secretaria décimo sexto se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo veinte el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe proceso de renovación de las vocerías en la comuna es todo presidente en consideración aprobado siguiente décimo séptimo se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo número veinte el cual queda redactado en los siguientes términos artículo veinte el proceso de renovación y actualización de las vocerías en la comuna es permanente sujeto a la renovación de las vocerías de los consejos comunales que integran la comuna en cumplimiento a los laxos y procedimientos establecidos por el ministerio del poder popular con competencia en materia de participación ciudadana es todo presidente en consideración al artículo aprobado siguiente décimo octavo se propone aprobar la incorporación de un nuevo título que pasa a ser el título tercero el cual queda redactado en los siguientes términos título tercero de la organización de la comuna es todo presidente en consideración el título aprobado siguiente décimo noveno se propone aprobar la incorporación de un nuevo capítulo que pasa a ser el capítulo primero el cual que ha redactado en los siguientes términos a capite Capítulo 1. De la estructura de gobierno de la comuna. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 21, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Del gobierno de la comuna. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Vigésimo primero. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 21, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 21. El gobierno de la comuna es el sistema de autogobierno, administración, organización, articulación, funciones, competencias y atribuciones de la comuna, ejercido por las instancias que la integran, sustentado en las decisiones de las asambleas de ciudadanas y ciudadanos, las cuales desarrollan la gestión, cogestión, ejecución y coejecución del gobierno de la comuna, orientadas al ejercicio de su soberanía, puesta al servicio de las ciudadanas y ciudadanos, en el marco de la democracia participativa y protagónica. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado el artículo 21. Siguiente. Vigésimo segundo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. De la estructura organizativa del gobierno de la comuna. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo tercero. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 22, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 22. A los fines del funcionamiento del gobierno de la comuna, este estará integrado por las siguientes instancias. Uno, parlamento comunal. Dos, consejo ejecutivo comunal. Tres, consejo de contraloría comunal. Cuatro, consejo de justicia de paz comunal. Cinco, comisión electoral comunal. Seis, banco de la comuna. El gobierno de la comuna se reunirá ordinariamente al menos cada tres meses. Es todo, presidente. En consideración. Queda aprobado el artículo 22. Siguiente. Vigésimo cuarto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Sesiones de instalación de las instancias de gobierno de la comuna. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Vigésimo quinto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 23, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 23. La Comisión Electoral de la comuna convocará a las voceras y voceros de los consejos comunales que conforman la comuna a instalar las distintas instancias del gobierno de la comuna. La Comisión Electoral Comunal conducirá a la primera sesión de cada uno de los consejos del Parlamento Comunal y del Banco de la Comuna y velará por el fiel cumplimiento de lo establecido en esta ley, su reglamento y resoluciones, a los fines de garantizar la participación de todos los consejos comunales que integran la comuna. Las sesiones de instalación deberán contar con un quórum válido de al menos las dos terceras partes. ¿Es todo, presidente? En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Vigésimo sexto. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe que pasa a ser el epígrafe del artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe de la escogencia. ¿Es todo, presidente? En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo que pasa a ser el artículo 24, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 24. En la sesión de instalación de las instancias del gobierno de la comuna, se escogerán de su seno mesas delegadas. En el caso del Consejo Ejecutivo de la comuna, la mesa delegada estará constituida por una vocera o vocero principal con su respectivo suplente y para las demás instancias, una mesa delegada de tres o cinco voceras o voceros. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes, las distintas instancias del gobierno de la comuna se instalarán tomando en cuenta sus idiomas, usos, costumbres y tradiciones. Es todo, presidente. En consideración, el artículo queda aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, el cual pasa a ser el epígrafe del artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Epígrafe de las sesiones de las instancias del gobierno de la comuna. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe queda aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, que será el artículo 25, quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 25. Las sesiones de las instancias que integran el gobierno de la comuna se considerarán válidas cuando cumplan con el cuórum de instalación y deliberación, con la mayoría simple de los consejos comunales que las conforman. Para la toma de decisiones se priorizará el consenso o por el voto favorable de la mitad más uno de los miembros presentes. Es todo, presidente. En consideración, el artículo ha aprobado. Siguiente. Trigésimo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 21, que será el artículo 26, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 26. El Parlamento Comunal es la instancia legislativa de gobierno de la comuna. Sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la organización y funcionamiento de la comuna, bajo los principios de la participación democrática y protagónica, así como la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos. El Parlamento Comunal estará integrado por una vocera o vocero principal de cada consejo comunal que conforma la comuna, electas o electos de manera universal, directa y secreta en cada uno de ellos. Es todo, presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Trigésimo primero. Se propone aprobar con modificación el artículo 22, que será el artículo 27, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 27. En el ejercicio del autogobierno, corresponde al Parlamento Comunal, uno, promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanos y de los sectores en los que estos se agrupen. Dos, elaborar los proyectos de cartas comunales en las materias de su competencia, conforme a su reglamento y demás normativas aplicables. Tres, aprobar el Plan de Desarrollo Comunal. Cuatro, aprobar los proyectos que sean sometidos a su consideración por el Consejo Ejecutivo. Cinco, debatir y aprobar los proyectos de solicitudes a los entes políticos territoriales del poder público, de transferencias de competencias y servicios a la comuna. Seis, recibir anualmente el informe de gestión y la rendición de cuentas de las instancias de gobierno de la comuna, los cuales se someterán a aprobación por parte de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos de los Consejos Comunales que integran la comuna. Siete, elaborar y aprobar el reglamento interno de las instancias de gobierno de la comuna, en coordinación con las demás instancias. Ocho, considerar los asuntos de interés general para la comuna, propuestos por al menos el equivalente al 10% de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos de los Consejos Comunales que integran la comuna. Nueve, publicar en la receta comunal la carta fundacional, el plan de desarrollo comunal, las cartas comunales y demás decisiones y asuntos que considere de interés general para los habitantes de la comuna. Diez, presentar anualmente informe de su gestión y la rendición de cuentas ante la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos de los Consejos Comunales que integran la comuna. Once, rescatar y promover los valores culturales de la comuna. Doce, nombrar un cronista comunal para el rescate y promoción del territorio de la comuna. Trece, las demás que determine la presente ley, su reglamento y resoluciones. Es todo, ciudadano presidente. En consideración que va a aprobar la ley. Siguiente. Ah, perdón. Diputado Ricardo Molina. Pensé que estaba votando, diputado. Disculpe. No, presidente. Solo una observación. Para ir en consonancia con la ley constitucional del plan de la patria, en el numeral 9, en lugar de decir plan de desarrollo comunal, que diga plan de la patria comunal. ¿De acuerdo, diputado de Caut? Ok. Entonces, hay una modificación, una propuesta de modificación. Vamos a someterlo a consideración con la solicitud hecha por parte del diputado Ricardo Molina. Las diputadas y diputados que tengan favor de la aprobación del artículo número 27 con la modificación solicitada por el diputado Molina, sirvense a manifestar la conocedad de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Deje constancia ciudadana secretaria del artículo tal cual con la nueva redacción. Siguiente. Trigésimo segundo. Se propone suprimir los artículos 23 y 24. ¿Es todo, presidente? En consideración. Suprimido. Siguiente. Trigésimo tercero. Se propone aprobar con modificación el artículo 25 que pasa a ser el artículo 28 que ando redactado en los siguientes términos. Artículo 28. El Parlamento Comunal sesionará al menos una vez al mes y podrá ser convocado por las distintas instancias del gobierno de la comuna conforme a lo establecido en el reglamento y demás normativas aplicables. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Artículo 30. Artículo 30. Comisión de Suprema Felicidad Social. Cuatro. Comisión de los Servicios Públicos. Cinco. Comisión de Seguridad y Paz. Seis. Las demás establecidas en las leyes, reglamentos y resoluciones. Es todo, presidente. Yo quiero hacer una pregunta aquí. Visto que el presidente Maduro ha solicitado la convocatoria, ya van dos oportunidades, pero ha establecido que se convoque a consultas en los circuitos comunales de los proyectos realizados. ¿No debería existir también en una comuna una comisión electoral? ¿Dónde está? Perdón, diputada, acá. En las instancias de gobierno, una de las instancias fundamentales es la comisión electoral. Ah, correcto. Muchas gracias. Comunal. Muchas gracias. Entonces no he dicho nada. En consideración, el artículo número 30. Aprobado. Siguiente. 36º. Se propone suprimir el artículo 28. Es todo, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 37º. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 29, que pasa a ser el artículo 31, el cual que ha redactado en los siguientes términos. Artículo 31. El Consejo Ejecutivo es la instancia de ejecución de las decisiones del Parlamento Comunal con las siguientes funciones. 1. Promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanos. Y de los sectores en los que esto se agrupe. 2. Ejecutar en el área de su competencia las decisiones de la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos en los consejos comunales que integran la comuna. 3. Convocar las reuniones ordinarias, conjuntas, de las instancias del gobierno de la comuna. 4. Formular, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan de Desarrollo Comunal, sus planes operativos anuales y los proyectos de presupuestos, así como los planes y proyectos de inversión, enmarcados en el Plan de la Patria y su sistema de planes. 5. Promover la integración y la articulación con otras instancias y organizaciones del poder popular, entidades locales e instancias de gobierno. 6. Elaborar los proyectos de inversión, transferencias, apoyo financiero y no financiero con recursos de la comuna. 7. Presentar ante los órganos y entes del poder público las decisiones aprobadas por la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos. 8. Impulsar el desarrollo y consolidación de la gestión económica comunal, con preeminencia en la propiedad social y colectiva. 9. Realizar las gestiones para garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, las misiones, seguridad interna, paz comunal, desarrollo integral, defensa integral de la patria, diplomacia de los pueblos, de acuerdo a las necesidades de la comuna y las particularidades del territorio, para garantizar el vivir viviendo y la mayor suma de felicidad posible. 10. Formular el presupuesto de la comuna y someterlo a la consideración del Parlamento Comunal. 11. Informar de manera permanente y oportuna sobre sus actuaciones en el territorio comunal, a través de los medios de comunicación del poder popular. 12. Promover formas autogestionarias que provengan de la iniciativa de las organizaciones del poder popular. 13. Formular los proyectos de solicitudes de transferencia de la gestión y administración comunitaria de servicios, bienes y otras atribuciones a la comuna, dirigidas a los entes políticos territoriales del poder público, así como la suscripción y gestión de las mismas. 14. Someter a la consideración del Parlamento Comunal proyectos y propuestas derivados del estudio de los consejos comunales y sus comités de trabajo. 15. Articular sus actividades con los consejos comunales y sus comités de trabajo. 16. Resguardar el archivo de la memoria documental, tanto física como electrónica, de la comuna. 17. Las demás que determine la ley, su reglamento y resoluciones. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Dos cosas tendríamos que considerar nosotros como fracasos terapéuticos de esta legislatura. El primero de ellos es lograr el quórum a la hora a la que ha sido convocado los días martes y los días jueves. Casi nunca lo logramos. Y el segundo de esos fracasos terapéuticos es la largueza de los artículos de las leyes que aprobamos. Yo quiero hacer un llamado a atención, otra vez, en el entendido de que los psiquiatras tenemos poco amor propio y entendemos los fracasos terapéuticos, pero en la medida de lo posible que busquemos que los artículos de las leyes que aprobamos sean un poco más cortos para que puedan ser más legibles a los efectos de la aplicabilidad. ¿Alguna vez podremos hablar fuera de micrófonos y cámaras por qué existe la tradición de los artículos largos en las leyes de Venezuela? ¿Obedece a una realidad política cuando los representantes de la derecha en el Parlamento saboteaban la aprobación de las leyes del comandante Chávez? Pero ahorita no es necesario. En consideración, voy a tomar en consideración que se agregue lo del plan de la patria comunal. ¿De acuerdo? En el numeral cuarto del cortísimo artículo 31. Las diputadas y diputadas que estén a favor de aprobar el conciso artículo 31 con la modificación solicitada en el numeral cuarto, sirvanse a manifestar o con la señal de costumbre, queda aprobado. No, y aquí empieza la parranda de artículos largos. Siguiente, secretaria. Diputado Correa. Presidente, qué bueno que usted lo trae a colación, porque es una realidad lo que usted dice, el por qué. Pero es que además carecen a veces de técnica legislativa. Pero ya va, pero ¿y entonces? Eso que usted dice, presidente, es cierto. Cuando el artículo tiene la extensión que usted señala, confundimos en un sistema unicameral los intereses del territorio con los intereses del ciudadano. Y hay artículos que están dedicados a los intereses del territorio, artículos que están dirigidos a los intereses del ciudadano, y artículos que coinciden ambos intereses. Esa sugerencia que usted hace, la aplaudo, porque es una cosa que me ha estudiado y me gusta muchísimo, que es la técnica legislativa, y eso que usted señala sería muy útil para futuras leyes que aprobamos, que pudiéramos aprobar, inclusive con un año más que nos queda de legislación de esta. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Carreño, la palabra. Gracias, presidente, colega parlamentario. Creo que hacer alusión a la técnica legislativa para cuestionar la conformación estructural de un artículo sin haberlo leído es una ligereza. Leo, con su venia, señor presidente, el artículo 31. El Consejo Ejecutivo es la instancia de ejecución de las decisiones del Parlamento Comunal, coma, con las siguientes atribuciones. ¿Será que en la técnica legislativa nosotros vamos a colocar las atribuciones en el artículo con los numerales que tenga el Consejo Ejecutivo dentro de la esfera de sus atribuciones y su competencia, o lo vamos a dividir en varios artículos? Creo que el artículo está bien redactado porque contempla las funciones del Consejo Ejecutivo. Si tuviese 100 funciones, lamentablemente habría que colocar 100 numerales. Por lo que deberíamos revisar, más bien, si contempla las atribuciones y competencias claramente establecidas, de manera tal de que en el desempeño de sus funciones el Consejo Ejecutivo tenga amplísimas facultades para seguir empoderando el poder comunal en Venezuela. Es todo. No, 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 diputado. Eso me pasa a mí por salido, porque yo no tenía por qué estar diciendo eso. Ya. En consideración, el artículo. Las diputadas y diputadas que estén a favor de aprobar el artículo correspondiente, manifiesten lo que lo sea el de costumbre, ha aprobado. Siguiente, secretaria. Trigésimo octavo. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo epígrafe, que pasa a ser el epígrafe del artículo 32, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Reuniones de la mesa delegada del Consejo Ejecutivo. Orden, diputados y diputadas. Orden. Adelante, secretaria. Epígrafe. Reuniones de la mesa delegada del Consejo Ejecutivo. Es todo, presidente. En consideración, el epígrafe ha aprobado. Siguiente. Trigésimo noveno. Se propone aprobar la incorporación de un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 32, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 32. La mesa delegada del Consejo Ejecutivo se reunirá al menos una vez a la semana. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, el artículo 32. Este sí es corto. Aprobado. Dejo en derecha palabra a la diputada Liliana González. Gracias, presidente. Junta directiva, colegas diputados. Pido el deferimiento de este proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Consejos de Comunas por la importancia que tiene este proyecto para la vida de la patria. Estamos construyendo la arquitectura del nuevo Estado comunal como síntesis del Estado Democrático Social de Derecho y de Justicia. Y esta importancia, además de todo lo que hemos nosotros debatido a lo largo y ancho del país, en las 4.500 comunas y los grandes aportes que han hecho. Eso es todo, señor presidente. Bien, solicitud de deferimiento de la segunda discusión del proyecto de ley de la reforma de la Ley Orgánica de las Comunas. Las diputadas y diputadas que estén a favor de deferir el punto manifiesto en la Conocercial de Costumbre. Queda aprobado. Se difiere el punto para discusión la próxima sesión ordinaria que se convoca. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en conmemoración de los 236 años del natalicio de Rafael Urdaneta, de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. Gracias. Antes de desarrollar este punto, querido Parlamento, diputados, diputadas, quiero agradecer a todos nuestros invitados especiales, comuneros y comuneras. Por allá había unos comuneros levantando la mano cuando aprobaban los artículos. Los vi. Muchísimas gracias por su importante visita a esta, la Casa del Pueblo, la Casa que legisla en favor del pueblo. Tienen autorización para retirarse, porque bueno, continúa nuestra sesión con otros puntos y pronto serán nuevamente invitados para continuar con el debate de esta Ley Orgánica de las Comunas, la reforma de la Ley Orgánica de las Comunas. Para desarrollar este punto de la agenda, voy a dejar en el derecho de palabra al diputado William Benavides. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Junta Directiva, camarada Pedro Infante, camarada América Pérez. Saludo a nuestros hermanos diputados, diputadas. Saludo especial a los diputados comunales, a la comuna. ¿Comuna o nada? Bueno, nos toca hablar un poco sobre los 236 años del natalicio de Rafael Urdaneta. Un hombre admirable, leal, al libertador. Hablar de Urdaneta es hablar de lealtad. De lealtad a los principios, a los valores, hablar de lealtad al proyecto. Y les planteo, les digo, un escrito de Urdaneta, al libertador. General, si con dos hombres basta para emancipar la patria, presto estoy a seguir con usted. Ese es Urdaneta, prócer de la patria, prócer de nuestra independencia. Algunos historiadores hablan de que se incorporó a la lucha independentista a los 22 años. Hay otros historiadores que dicen que es muy joven. Hoy escribía su destreza político-militar, su planteamiento, su visión. Destacado en la campaña admirable, con su gran inteligencia, con su gran comprensión de la guerra de todo el pueblo, de la lucha de todo el pueblo. Un cuadro político-militar, Carta Cabal, en 1826 protestó fuertemente contra aquellos intentos separatistas llamados La Cosiata, en Valencia. Bolívar escribe sobre Urdaneta e indica, digno de reconocimiento y acreedor de todas las consideraciones de gobierno, fue presidente de la Gran Colombia, cuidador del erario nacional, ideólogo de muchos planteamientos de leyes en la defensa de aquella gran patria. Hablar de lealtad en estos tiempos es hablar de Hugo Chávez, indiscutiblemente. Hablar de lealtad es hablar de la lealtad a la revolución bolivariana. Hablar de lealtad en estos días es hablar del camarada Nicolás Maduro Moro. Eso es hablar de un camarada que ha defendido a carta cabal el proyecto político y por eso hoy están aquí las comunas. Es defender los principios y los valores más sagrados de la humanidad. Nuestros principios de libertad, de independencia, de soberanía, de autodeterminación desde este pueblo. Eso es hablar de Udaneta, eso es hablar de Bolívar, eso es hablar de Hugo Chávez, eso es hablar de Nicolás Maduro. Un solo proyecto, un solo fin, la patria libre, soberana, una patria llena de espíritu humanista, una patria llena de solidaridad y de fraternidad. No voy a tratar de extenderme tanto, chobre, ustedes son más historiadores que nosotros, pero es importantísimo la visión y la vida de Udaneta, la creación de la sociedad bolivariana. En 1842 Udaneta crea la sociedad bolivariana para estudiar, reproducir la vida y obra del libertador. Algunos historiadores de derecha no le perdonan a Udaneta lo leal al libertador, lo leal a la revolución. Y han escrito cualquier cantidad de tonterías, pero nosotros recordamos a ese Udaneta patriota revolucionario, a ese patriota, a ese Udaneta solidario. Y defensor de principios y de valores. Pido leer el acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerde conmemoración de los 236 años del natalicio de Rafael Udaneta, considerando que el 24 de octubre de 1788 nace en Maracaibo el general Rafael Udaneta, patriota que se incorporó a la causa independentista desde 1810, teniendo desde entonces destacada participación en el ámbito político y militar de la lucha revolucionaria antiimperialista. que Rafael Udaneta bajo la conducción del libertador Simón Bolívar formó parte de la campaña admirable en 1813, siendo héroes en la batalla de Tahuane y Niquitao, demostrando excepcionales actitudes militares que se sumaban a su talento político. que alcanzó el grado de general en jefe de los ejércitos de Colombia en el año 1821, por su trascendente actuación en el desarrollo de la campaña de Carabobo, cuando consolidó la libertad de las provincias de Maracaibo y Coro. Que el general Maravino es un ejemplo de lealtad y disciplina al mantenerse fiel al ideario y legado del libertador Simón Bolívar, ocupando altos cargos en la República de Colombia hasta llegar a la primera magistratura, demostrando una virtuosa aprobidad en el manejo de las instituciones republicanas y los fondos públicos, siempre persiguiendo el horizonte de libertad e igualdad que inspiró la gesta emancipadora de los pueblos del sur de América. Acuerda, primero, conmemorar junto al pueblo venezolano los 236 años del natalicio del general Rafael Urdaneta, un soldado con inspiración de lucha y lealtad patriótica, ante la opresión del imperio español y poderoso ejemplo de honestidad a seguir por mujeres y hombres en labores de gobierno en las instituciones del Estado. Segundo, invitar al glorioso pueblo venezolano a conmemorar con orgullo el nacimiento de este hombre de vigorosos ideales, los mismos que hoy nos impulsan a consolidar la absoluta independencia de nuestra nación. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de octubre de 2024. Años 214 de la independencia, 165 de la Federación y 25 años de la Revolución Bolivariana. ¡Que viva Urdaneta! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el camarada Nicolás Maduro! ¡Que viva! Gracias. Gracias. Gracias, diputado Benavides. Voy a dar en el derecho de palabra a nuestra diputada María León. Bueno, ¿sabes qué? No me gusta pedir la palabra porque tengo dificultades para hablar y entonces tengo que hacer un esfuerzo. Sin embargo, es glorioso hablar de Rafael Urdaneta, general en jefe Rafael Urdaneta. Muy hermosa la referencia leída por el camarada. Pero yo quiero hacer énfasis en la honestidad de Urdaneta. Lealtad y honestidad. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos el movimiento urdanetista estaba nuestro comandante Chávez y veíamos que el problema de la lealtad y de que la gente apenas tenía un cargo inmediatamente caía en las debilidades. No, de enriquecerse dijimos, bueno, a esto hay que enfrentarlo con el ejemplo máximo de honestidad que tiene la independencia que fue Rafael Urdaneta. Debe haber muchos porque este pueblo es demasiado grande y glorioso. Debe haber muchos y muchas, pero él es el ejemplo. ¿Por qué? Porque ocupó grandes cargos desde que se incorporó, creo que no haya título ni cargo que no haya ocupado. Y el último fue el presidente de la Gran Colombia. Y se viene a su país y sigue en su lucha y le toca ir a representar a Venezuela y muere en el viaje. Y cuando le van a hacer el testamento, dice, solo dejo 11 hijos y una viuda en la más grande pobreza. Mira, es difícil que uno de los generales no tuviera por lo menos una hacienda, nada, que dejó 11 hijos y una viuda. Es más, le dieron los viáticos y qué orden le dio a los dos hijos. Ustedes devuelven esta parte que no gastamos en el viaje. Era realmente un ser excepcional. Y cuando lo necesitamos, ahora yo leía, no sé si me va a entender, pero yo leía la historia sagrada que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lenteja y que Judas vendió el privilegio de ser apóstol de Jesús de Nazaret por 30 monedas de plata. Y yo digo, Dios mío, ¿cuántos vemos ahora que venden el privilegio de ser parte de la revolución por tener dinero? ¿Ya hemos visto? Yo no logro entenderlo. Créanme que no lo comprendo. No comprendo cómo un ser humano que tiene la gloria de andar con Hugo Chávez puede traicionar por dinero. No, no me, a mí no me cabe eso en la cabeza. Yo cuando estaba muchacha pensaba con envidia las mujeres que estuvieron en la independencia. Decía, ¿y quién hubiera andado? Con Bolívar, con Sucre. Ah, pero cuando llegó ya me digo, ahora ellas me envidian a mí. porque el orgullo de haber conocido, de haber oído, de haber recibido la orientación de Chávez. ¿Cómo una gente vende eso? No lo puedo comprender. No, no me iré de esta vida sin entender cómo puede uno cambiar por dinero un lugar de gloria y de dignidad al lado de Hugo Chávez. No lo voy a entender jamás. Y yo pido que hagamos énfasis en esto. de por qué que a nuestro pueblo le duele eso. Que hoy elige, me elige a mi diputada y dentro de tres meses tremenda camioneta y de dónde saca eso. De dónde. entonces yo pido que hagamos énfasis en la honestidad valores, valores, humildad y he propuesto y no puedo desperdiciar esta oportunidad. yo he propuesto un sistema nacional de contraloría digital. Lo vuelvo a proponer. fíjense yo estaba en un acto no no quiero decir el pueblo para no ofenderlo estoy en el acto y llegó un señor humilde señora María ayúdeme con esta medicina y yo le digo fuiste al hospital si allá dicen que no hay nada y la esposa del gobernador que estaba al lado mío dice ¿cómo si yo doté ese hospital ayer? Lo había adoptado y hoy va al lado señor y le dicen que no hay nada. Entonces yo digo ¿por qué si tú te metes al internet sabes cuántos medicamentos hay en cualquiera de los que venden no voy a nombrar ninguna para no hacerle propaganda pero te metes en internet quedan tanto quedan ajá hay en el hospital no podemos meter todo lo que entra y chequearlo y cuánto sale por lo menos en algunos aspectos tiene que haber contraloría digital que tú entres ajá si hay comprende yo insisto en esta propuesta en honor a quien en honor a Rafael Lourdes Neta el más leal y el más honesto y quiero aprovechar de saludar a todos los que me acompañan en el comité general en jefe Rafael Urdaneta en el estado Aragua aquí el que primero me apoyó para crearlo fue mi general Chorio un aplauso a mí me acompañó el día porque pasó algo grave ahí me estoy entendiendo pero para decirle yo había creado en el ministerio la escuela Ana María Campo ¿por qué? para llevar la zuleanidad a todo el país porque hay sectores que siguen trabajando por separar al zulean de Venezuela ustedes saben que los hay gente de la oligarquía colombiana entonces era mi plan llevar la zuleanidad pero la ministra que me sustituyó me cerró la escuela Ana María Campo entonces yo ¿qué hago? Dios mío creé mi comité general en jefe Rafael Urdaneta para que la zuleanidad llegue con Urdaneta a todas partes no debemos despreocuparnos de la gente que conspira contra la patria hay siempre que estar organizado y armado quiero saludar a las maestras y maestros jordanetistas que han creado un movimiento que ya tienen miles de maestros ¿para qué? para que le enseñen a las niñas y a los niños lealtad y honestidad entonces bueno a mí no me pueden dar la palabra porque a pensar que no puedo hablar quiero decir tantas cosas pero darle desde aquí un saludo especial a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por ustedes desvieron rescató la espada que Simón Bolívar triunfó en Carabobo y se la regaló a urbaneta quien la rescató nuestro presidente Nicolás Maduro y antes casi no nombraban a urbaneta quiero aquí hoy en homenaje a mi general en jefe agradecerle al presidente Nicolás Maduro que dice Bolívar Sucre y urbaneta que viva mi general en jefe Rafael urbaneta que viva gracias por esa extraordinaria disertación de nuestra diputada urdanetista María León no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en conmemoración de los 236 años del natalicio de Rafael Urdaneta de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la asamblea nacional sirvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría a la gaceta oficial a los fines de su publicación y quiero pedirle al diputado general en jefe Suárez Churio que desde la comisión de defensa llevemos ante el ejército venezolano el ejército bolivariano este acuerdo como un bonito documento un bonito homenaje a nuestro general en jefe leal al padre de la patria Urdaneta siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 255 aniversario del natalicio del maestro Simón Rodríguez de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional es todo ciudadano primer vicepresidente quiero dejar en el derecho de palabra al diputado Edgar Arteaga pide la tribuna de la hora y se le concede adelante en el derecho de la asamblea bueno buenas tardes junta directiva diputado Pedro Infante diputada América Pérez colegas parlamentarios pueblo de Venezuela bueno se conmemoran 205 años del natalicio del maestro 255 años del natalicio del maestro Simón Rodríguez Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez Caracas 28 de octubre de 1769 y vaya que tuvo una vida brillante tuvo una vida que nos dejó muchas enseñanzas como maestro fue educador filósofo político y un prócer destacado de Venezuela entre una de sus enseñanzas que podemos hoy conmemorar tan solo con 21 años obtiene su primer puesto como profesor en la casa de las primeras letras de Caracas pero también fue con poco más de 30 años el maestro del joven Bolívar que posteriormente tuvo que emigrar a Jamaica cuando se descubre la conspiración de Wally España y allí cambia su nombre a Samuel Robinson se reencuentra con nuestro padre libertador en 1805 y lo acompaña en el juramento del monte sacro el del 15 de agosto y además de eso toma nota deja registrado el elocuente juramento de nuestro padre Bolívar posteriormente nuestro libertador escribiría una carta al maestro al maestro Simón Rodríguez donde le escribe una de las frases más hermosas que dice así usted formó mi corazón para la libertad para la justicia para lo grande para lo hermoso pero también pero también en una carta posterior a Santander el libertador escribe sobre el maestro y le dice a Santander él es un maestro que enseña divirtiendo él es todo para mí para que vean la importancia que tiene el maestro en la educación de nuestro padre libertador fue nombrado por nuestro padre Bolívar desde Perú como director de la educación pública ciencias artes físicas y matemáticas y director de minas agricultura y vías públicas de Bolivia también tuvo innumerables aportes en su visión con respecto a la educación pero quiero detenerme solamente en dos aspectos fundamentales de sus aportes el primero la pedagogía de la curiosidad y acuña la frase del niño preguntón que hasta hoy nos hace ver a nosotros como el joven debe ser crítico no puede ser subestimada su visión debe ser llamado al pensamiento crítico a la pregunta permanente al cuestionamiento permanente y criarse en ese sentido desde la educación pero además en 1794 el maestro entregó un documento llamado el estado actual de la escuela y propuestas para su reforma imagínense ustedes con seis puntos relevantes la desvalorización de la educación la subestimación de su utilidad la percepción generalizada de actitud el tiempo limitado de instrucción y la falta de recursos adecuados y el desdén para la formalidad y las reglas educacionales fallece en Perú el 28 de febrero de 1854 los 85 años dejándonos una vida de lealtad como decía nuestra colega diputada la madre María León de lealtad dedicada a sus principios revolucionarios socialistas y a su visión de la educación y no pudiera irme yo de aquí en el marco de ese escenario de lealtad a los pensamientos y a sus ideales sin mencionar también el reconocimiento que hizo el comandante Chávez del maestro Simón Rodríguez a partir del 92 vimos nosotros el libro azul donde esboza el comandante Chávez el libro de las tres raíces y la primera raíz es precisamente la robinsoniana donde habla de la importancia determinante para la sociedad venezolana de la educación y que tenemos que nosotros llevarla como el elemento fundamental pero en ese marco de ser leal a sus ideales y a lo que planteaba el comandante Chávez el primero de julio del año 2003 lanza el programa de alfabetización nacional denominado Misión Robinson que nos hace a nosotros ser un país libre del analfabetismo reconocido por la organización de Naciones Unidas y vaya que importante ¿no? el pensamiento rovincionano todavía para nosotros y quisiera mencionar una frase para no extenderme mucho que nos deja el maestro Simón Rodríguez la América española es original originales han de ser sus instituciones y su gobierno y originarios los medios de fundar unas y otros o inventamos o erramos todavía hay algunos por allí que andan en España pidiendo el reconocimiento de un rey pero desde aquí le decimos que gracias a estos próceres que hace más de 200 años nosotros somos una patria libre independiente soberana y que así nosotros nos mantendremos con la venia de la junta directiva voy a leer el proyecto de acuerdo adelante asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo con motivo de conmemorarse el 255 aniversario del natalicio del maestro Simón Rodríguez considerando que el maestro Simón Rodríguez fue un pedagogo filósofo y escritor de densas obras de contenido histórico sociológico y conocedor a fondo de nuestra América cumpliendo un rol fundamental en la historia al desempeñarse como mentor y maestro del libertador y padre de la patria Simón Bolívar influyendo notablemente en el proceso independentista impartiendo sus ideales de libertad y derecho a la formación de los ciudadanos por medios del saber considerando que el maestro Simón Rodríguez fue uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo por su profundo conocimiento de nuestra América participando en el movimiento revolucionario de Wally España quien posteriormente se había obligado a abandonar el país al no poder culminar su campaña trasladándose a Jamaica donde suplantó su nombre por el de Samuel Robinson para evitar cualquier represión por parte de las autoridades de la corona española que en reconocimiento de su extraordinaria labor el primero de julio del año 2003 el gobierno bolivariano impulsó el plan extraordinario de alfabetización Simón Rodríguez conocido como Misión Robinson orientado a garantizar el derecho a la educación del pueblo venezolano obteniendo posteriormente el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura al declarar a Venezuela como una nación libre de analfabetismo acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano el natalicio del maestro Simón Rodríguez como uno de los filósofos pedagogos y formadores más prominentes del siglo XIX mediante sus ideales y saberes de libertad igualdad y patriotismo para compartir las injusticias y atropellos cometidos contra el pueblo por parte del Imperio Español influenciado en este sentimiento nacional al libertador y padre de la patria Simón Bolívar segundo promover planes y programas formativos dirigidos al reconocimiento enseñanza y aprendizaje del pensamiento y legado al maestro Simón Rodríguez enlanteciendo su ardo pero necesario recorrido histórico por la educación emancipadora y liberadora para desarrollar sociedades libres soberanas e independientes tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 21.9 días del mes de octubre de 2024 años 214 de la independencia y 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana que viva Simón Rodríguez que viva la patria independiente que viva el comandante Chávez muchísimas gracias gracias voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa en realidad no era Rodríguez creo que es un error que tenemos años llamándolo Simón Rodríguez era Simón Carreño Rodríguez era Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez ese era su verdadero nombre lo de Samuel Robinson lo desarrollaremos un poquito más adelante la Divina Providencia quiso que el 28 fuera su número común con el 28 llegó y con el 28 se fue nació un 28 de octubre de 1769 y murió un 28 de febrero de 1854 una vida de 85 años 38 38 más que su discípulo insigne Simón Bolívar el hijo de Alejandro Carreño y de Rosalía Rodríguez que era tipógrafo tipógrafo por excelencia el gran tipógrafo del momento ensayista filósofo maestro pedagogo pensador escritor y junto a Andrés Bello maestro de nuestro libertador pero el tiempo hizo que a Simón Carreño Rodríguez cambiara su nombre motivo de la develación de Wally España y tuvo que salir en un velero en un barco de velas a Jamaica a quien llamó al momento de llegar allí la isla de la desesperación porque tuvo que llegar huyendo de la persecución española que había sido muy feroz para ese momento cosas de Simón Carreño que a veces en la escuela no nos las dan si no las investigamos era una mezcla de admiración religiosa cuando toma el nombre de Samuel Robinson Samuel por el profeta Samuel y Robinson por la novela que acababa de escribir Daniel Defoe en su momento y era una mezcla de admiración porque en el personaje coincidían cosas que le había pasado a Simón Carreño Rodríguez y por eso decide tomar el nombre de Robinson Cruzó dicho esto señor presidente señores diputados la fracción de la alianza democrática se suma al acuerdo por unanimidad para apoyar el acuerdo en homenaje a Simón voy a dejar en el derecho de palabra un minutico breve dos minuticos breve máximo al diputado Juan Romero hace una precisión histórica gracias primer vicepresidente compañeros compañeras aclaro Simón Rodríguez era un expósito mi estimado amigo fue abandonado lo adopta un cura de apellido efectivamente Carreño eso es cierto lo que usted dice pero más adelante mucho antes incluso de ser maestro de Bolívar Simón reconoce y averigua sobre su madre y decide adoptar el nombre de Simón Rodríguez y se deja el Carreño de segundo lugar solo eso la aclaratoria en términos históricos para ser preciso mi estimado amigo gracias diputado no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan favor de aprobar el proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 255 aniversario del natalicio del maestro Simón Rodríguez de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior de debate de la asamblea nacional sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría de la gaceta oficial a los fines de su publicación siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse los 59 años del cruento asesinato del líder político Alberto Lobera de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional es todo ciudadano primer vicepresidente gracias dejo en el derecho de palabra para presentar este proyecto de acuerdo al diputado Rodolfo Sanz pide la tribuna de valores se le concede gracias gracias señor vicepresidente colegas parlamentarias parlamentarios este acuerdo que vamos a presentar es un acuerdo que recoge un periodo histórico tenebroso y sombrío de Venezuela porque es 59 aniversario de la muerte de Alberto Lobera insigne luchador militante del partido comunista que constituye tal vez el crimen más monstruoso que se cometió durante la cuarta república punto fijista en este país después de Carupano y Puerto Cabello de las rebeliones militares se desarrolló en Venezuela una implacable persecución política amén de la orden de el presidente Betancur de bombardear Puerto Cabello de usar la artillería y los blindados que dejó más de 400 muertos la mayoría del lado de los militares patriotas insurgentes y junto a la muerte de Libia Gobernier se inauguró un periodo tenebroso en Venezuela que en el 65 en 1965 aquel 27 de octubre se sella con la muerte de Alberto Lobera había sido detenido el 18 de octubre en las inmediaciones de la plaza La Tres Gracias horriblemente torturado después que lo matan no encontraban que hacer con el cadáver de Lobera con las condiciones en que lo habían dejado intentaron llevarlo a Cachipo no lo recibieron intentaron llevarlo a Cuartel sacarlo tampoco además pesaba mucho por su grandeza revolucionaria no era cualquier dirigente había sido fundador de la juventud comunista había participado activamente en la huelga de petrolera del año 50 había sido secretario general del partido comunista de Venezuela delegado internacional a numerosos eventos y cuando lo mataron era jefe del aparato militar del aparato armado del partido comunista de Venezuela por eso lo mataron por eso cegaron su vida de manera tan horrenda y Lobera fue llevado a la playa de lechería encadenado con grillete y con un pico vulgar y silvestre de ferretería para que su cadáver no flotara más nunca y como se dijo la semana pasada rebelde como era su cadáver emergió y un pescador lo encontró su esposa María del Mar y el paladín de la defensa de los derechos humanos en Venezuela José Vicente Arangel iniciaron una profunda investigación las denuncias se hizo una investigación amañada sus elementos están recogidos en el libro expediente negro de José Vicente Arangel la figura del desaparecido político en América Latina se inició en Venezuela no fue en las dictaduras del CONOSUR fue aquí en Venezuela y la semana pasada cuando Juan Romero hablaba sobre la historia del 45 y tocó aspecto de la década del 60 un diputado de la oposición dijo eso no se escuchó mucho porque había mucha bulla aquí en el hemiciclo dijo que Betancur era un héroe y que Betancur nos había derrotado nos había aplastado tal vez eso haya sido cierto militarmente pero fue a través de la tortura de las desapariciones de las muertes de las persecuciones nosotros sin embargo inauguramos la quinta república derrotándolo limpiamente con los votos del pueblo sin muerte sin masacre sin tortura esa es la gran diferencia y los viudos de la cuarta república y los dirigentes que defienden ese sistema oprobioso deberían saber que no se hereda un periodo como el de la cuarta república a beneficio de inventario ¿no? tienen que heredarlo con todos sus pasivos y algunos de sus activos y dentro de sus pasivos están todos estos crímenes políticos horrendos que se cometieron en ese periodo Montes Beltrán los hermanos Pasquier Noel Rodríguez Víctor Soto Roja el Motilón Fabricio Ojeda Tito González Heredia Montes Beltrán estuvo 14 años preso era el preso más viejo de la democracia representativa y salió en libertad lo detuvo el CIFA y más nunca se supo de Montes Beltrán es la historia de Montes Beltrán Botini Marín el Che Masáer Jorge Rodríguez Padre esa es la lista de los muertos de los desaparecidos de la cuarta de la cuarta república Américo Silva por eso no da menos que risa cuando acusan al presidente Nicolás Maduro de dictador de perseguidor político en el gobierno de Hugo Chávez y en el gobierno del presidente Nicolás Maduro de esta revolución bolivariana no hay un solo desaparecido por delitos políticos aquí en Venezuela no se ha producido un solo hecho de violencia de Estado que pueda ser denominado masacre como Yumare como Cantaura como Lamparo que ya fueron reseñadas por el diputado Gamarra en su brillante intervención porque esta ha sido una revolución humanista esta ha sido una revolución que ha respetado escrupulosamente los derechos humanos y cuando el Estado ha actuado ha actuado en legítima defensa de los intereses nacionales de la paz y de la estabilidad del país esa es la diferencia entre la cuarta república y la revolución bolivariana que inauguró la quinta república con una constitución garantista de los derechos humanos con una constitución que es donde se consagran todos los derechos políticos y civiles de los ciudadanos y las ciudadanas y las ciudadanas venezolanas este capítulo de la historia es bueno seguirlo discutiendo hay que discutirlo porque ahí está una de las grandes diferencias de lo que significó el liderazgo punto fijito en Venezuela y el liderazgo emergente de la revolución bolivariana con Hugo Chávez a la cabeza y ahora con nuestro compañero Nicolás Maduro Moroso por eso señor presidente hemos traído este acuerdo para más que conmemorar repudiar la muerte horrenda en el crimen político más espantoso de la historia contemporánea de Venezuela cometido en la persona de ese brillante militante comunista valiente además Alberto Loera y pido que sea leído por secretaría el proyecto de acuerdo en cuestión señor presidente muchas gracias colegas parlamentarios muchas gracias señor presidente gracias diputado la secretaría por favor que haga lectura del proyecto de acuerdo nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo en ocasión de conmemorarse los 59 años del cruento asesinato del líder político Alberto Loera considerando que el líder político Alberto Loera nació el 8 de agosto de 1926 en la isla de Margarita quien desde temprana edad empezó su lucha sindical para reivindicar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del campo petrolero en la época que Alberto Loera durante su militancia política fue miembro del buro político y el comité central del partido comunista de Venezuela desempeñándose como secretario general del comité regional del PCB en el distrito federal y en los estados Lara y Zulia junto a Jesús Faría fue uno de los principales organizadores de la huelga de los trabajadores del sector petrolero en 1950 para exigir mejoras en sus condiciones laborales posteriormente desarrolló un papel importante en la junta patriótica que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez entre 1957 y 1958 que el 18 de octubre de 1965 Alberto Loera fue interceptado por funcionarios de la dirección de los servicios de inteligencia y prevención quienes los secuestran y torturan durante nueve días continuos hasta conocerse de su cruento asesinato el 27 de octubre de 1965 cuando fue encontrado sin signos vitales en Puerto La Cruz estado en Suatiguí acuerda conmemorar y repudiar los 59 años del vil asesinato contra el líder y sindicalista Alberto Loera quien fue víctima de la represión la persecución política y las injusticias de los gobiernos y cuerpos de seguridad de la Cuarta República Segundo rendir tributo a la memoria de Alberto Loera como ejemplo de lucha y resistencia para reivindicar y asegurar los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la patria y velar por el desarrollo de una sociedad justa igualitaria soberana libre e independiente Tercero publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de octubre de 2024 año 214 de la independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana es todo ciudadano primer vicepresidente no hay más nadie anotado en este punto para el derecho de palabra ah disculpa leí la palabra al diputado Roy Daza el organismo que lo captura es la Dirección General de Policía la Dijepol no no dice DICIP y eso fue posterior eso fue la Policía de Ecopay la de los Adecos fue la Dijepol correcto en el tercer párrafo secretaria va a ser la modificación el 18 de octubre de 1965 Alberto Lovera fue interceptado por funcionarios de la Dijepol Dirección General de Policía correcto sí vamos a corregir ese tercer párrafo por favor lea secretaria el tercer párrafo con la corrección realizada para someter a consideración tercer párrafo primer vicepresidente que el 18 de octubre de 1965 Alberto Lovera fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Policía quienes lo secuestran y torturan durante nueve días continuos hasta conocerse de su cruento asesinato el 27 de octubre de 1965 cuando fue encontrado sin signos vitales en Puerto La Cruz estaba en Suéutegui es todo de este párrafo ciudadano primer vicepresidente correcto hay manera anotada en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar el proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorar los 59 años del correcto asesinato del líder político Alberto Lovera de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior de debate de la Asamblea Nacional sirvanse de manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría de la Gaceta Oficial a los fines de su publicación a continuación siguiente punto del día señora secretaria proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 160 aniversario del nacimiento del beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional es todo ciudadano primer vicepresidente gracias secretaria quiero dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo el diputado Francisco García pide la tribuna de oradores se le concede adelante mientras el diputado ocupa la tribuna de oradores queremos saludar y darle la bienvenida en nombre del poder legislativo a conjunto de invitados e invitadas especiales en ocasión contamos con la presencia de Zoraida Ramírez presidenta del consejo nacional para las personas con discapacidad y presidenta de la fundación misión José Gregorio Hernández también presente Rolando Rodríguez director de la casa museo José Gregorio Hernández Francisco Santos miembro de la comunidad de la pastora Yolanda Aguilera responsable de adultos mayores E4 de la pastora donde también tenemos monumentos en homenaje a José Gregorio Hernández y Manbrenly López analista de la gerencia estatal y municipal de la fundación misión José Gregorio Hernández sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra sede del palacio federal legislativo adelante diputado si buenas tardes saludar a la junta directiva vicepresidente vicepresidenta secretaria secretario hermanos y hermanas diputados diputadas invitados especiales hace días conmemoramos el natalicio del doctor José Gregorio Hernández insigne trujillano nacido en la población de Isnotú municipio Betijoque del estado Trujillo tierra de santos y sabios hombre con características humanistas científico cristiano profesor y patriota podemos decir que patriota porque fue el primer hombre que se alistó en la milicia para defender la patria aparte de tener esa característica humana de ser científico y médico también fue un patriota para el proyecto bolivariano importante resaltar que en el 2021 fue declarado beato y esto para el pueblo venezolano fue de bastante alegría en especial para los creyentes del doctor José Gregorio Hernández que somos bastantes a nivel nacional y a nivel internacional también es importante destacar la creación de la misión José Gregorio Hernández una misión creada por el comandante Chávez con características humanistas con valores y principios que van de la mano de lo que era en esencia José Gregorio Hernández un hombre que estaba dedicado a la salud pero siempre estaba allí cerca del más desposeído del más humilde tendiendo su mano y acompañándolo en todo momento es importante destacar esta misión que crea el comandante Chávez porque nosotros vemos el carácter humanista del proyecto bolivariano de la revolución bolivariana y bueno al futuro nosotros vemos como los bolivarianos y las bolivarianas en nombre del comandante Chávez estamos en cada uno de los espacios pero esa misión se despliega a nivel nacional y podemos decir que también acompañado en algunas agendas a nivel internacional es importante también agradecer y aprovecho el espacio para agradecerle al gobierno nacional al gobierno regional al gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro y en este caso al gobierno regional que nos acompaña en estas jornadas de caminatas que se realizan en el estado de Trujillo el pasado domingo tuvimos una gran cantidad de hombres y mujeres acompañando el natalicio del doctor José Gregorio Hernández y ahí estaba el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro y el gobierno regional de nuestro gobernador Gerardo Márquez quien dispuso de la logística del acompañamiento con la seguridad porque es lo que nos caracteriza a los trujillanos en la recepción del pueblo venezolano en lo que corresponde a este natalicio paso a leer el acuerdo con la autorización de la junta directiva adelante diputado autorizado asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo con motivo de conmemorarse el 160 aniversario del nacimiento del doctor José Gregorio Hernández Cisnero considerando que el doctor José Gregorio Hernández Cisnero nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú Estado Trujillo con sus cualidades humanas científicas y cristianas contribuyó en causar la modernización de la medicina para dar respuesta a los males que azotaba el pueblo venezolano que el doctor José Gregorio Hernández Cisnero fue un hombre de rectitud ejemplar responsable trabajador y que practicó el deber ciudadano y las virtudes cristianas las cuales constituían su más sagrada norma de vida que en justo honor al médico milagroso que ejerció la medicina con sentido social el gobierno bolivariano de Venezuela decidió colocar su nombre a la misión socialista que atiende a las personas con discapacidad y en condiciones de alta vulnerabilidad que este eminente trujillano fue declarado por la iglesia católica como beato en el año 2021 ante la comprobación de un hecho milagroso ocurrido en el estado Apure y que la devoción de los feligreses por este ciudadano ejemplar trasciendo nuestras fronteras patrias acuerda primero proclamar el 26 de octubre como el día nacional del médico de los pobres en honor al doctor José Gregorio Hernández por su acnedada dedicación a la medicina y su invaluable ayuda a los más necesitados segundo enviar un fraternal saludo y entrega del presente acuerdo al pueblo trujillano a los pobladores de Isnotú familiares del beato José Gregorio Hernández Cisnero y a los trabajadores de la misión que lleva su nombre con motivo del natalicio de este hombre ejemplar que está sembrado en el corazón historia y cultura del pueblo venezolano tercero publicar presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de octubre del 2024 año 204 de la independencia 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana que viva el doctor José Gregorio Hernández gracias diputado vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado Jorman Aguiar que la tribuna de oradores se le concede adelante feliz tarde junta directiva diputadas diputados que hoy honramos este este día en conmemoración de los 160 años del natalicio del beato doctor José Gregorio Hernández Cisnero hablar del doctor José Gregorio Hernández Cisnero hablar de su característica aquí no podía tendríamos que tener días para complementar todo lo que para la época y para lo actual significa para nosotros los venezolanos un ciudadano ejemplar e integral ya que en lo académico fue en primer lugar dando el ejemplo siendo un buen alumno segundo siendo profesor de muchas materias en la Universidad Central de Venezuela en su momento en lo académico fue políglota fue un gran filóntropo fue un gran académico honor que le hace valer sus grandes estudios para la época fuera de nuestro país gran filósofo y también músico pero también no debemos olvidar un gran sastre porque era tan integral que hasta sastre era no permitía sino él solamente confeccionar su ropa y eso también es admirable en lo espiritual fue venezolano que siempre pensó en dos otras oportunidades ser sacerdote pero sin embargo ya en los cielos estaba descrito su camino que no solamente podría ser médico para la salud espiritual como trabajan los sacerdotes o los pastores simplemente ya su camino estaba destinado a ser médico en la salud médico de los pobres el cual demostró para la época tener ese estandarte en lo patriota es admirable por allá en los años 1902 cuando el general Cipriano Castro este convoca a unirse porque la planta insolente del extranjero quería pisar el suelo patrio en la parroquia Altagracia el 11 de diciembre de 1902 el primero que se alista fue él eso es demostrable pero también es admirable que no confundió una cosa con la otra médico de los pobres un profesor y sin embargo no quiso jamás y nunca abandonar ese patriotismo como fue inscribirse para la época y ponerse como primer miliciano para la época en decir yo defiendo mi patria por eso desde esta oposición democrática queremos enaltecer esos 160 aniversarios del doctor José Eduardo Hernández por eso presidente me permito proponer que un ejemplar de este brillante acuerdo sea entregado al párroco de la parroquia de Isnotú para que también él no tenga como recuerdo que no solamente se vive una estampita de José Eduardo Hernández no hay que tener a Cristo como lo tuvo él y parece mentira desde esta oposición democrática queremos fortalecer enlantecer todo todo lo que el doctor José Eduardo Hernández Cisneros quiso hacer en referencia a lo humano a lo humano sin precio alguno señor presidente es todo lo propuesto para el momento gracias colega diputado no hay más nadie anotado en el derecho de palabra se va a cerrar el debate se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor de aprobar el proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el 160 aniversario del nacimiento del beato doctor José Gregorio Hernández Cisneros de conformidad con lo previsto en el artículo 111 del reglamento interior y debate de la asamblea nacional sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobado el acuerdo y se remite por secretaría de la gaceta oficial a los fines de su publicación y solicitamos al bloque parlamentario del estado trujillo con un grupo de diputados que se agrega donde estará el diputado José Gregorio Correa el diputado Jormán Aguiar entre otros llevar allá al territorio trujillano este acuerdo aprobado en la asamblea nacional siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda ciudadano primer vicepresidente se levanta la sesión y se convoca para el próximo jueves prevenido que a través de secretaría se hará llegar los detalles de la convocatoria un abrazo para todas y para todos feliz martes y así llegamos al final de nuestra cobertura en vivo y en directo desde el palacio federal legislativo ha sido un placer acompañarles a lo largo de esta sesión donde los parlamentarios y las parlamentarias debatieron sobre puntos fundamentales como la continuación de la discusión sobre la reforma de la ley orgánica de las comunas una normativa que tiene por objeto desarrollar y fortalecer el poder popular estableciendo las normas que regulan la constitución conformación organización y funcionamiento de la comuna como entidad local donde los ciudadanos ejercen el pleno derecho de la soberanía y la participación protagónica asimismo el poder legislativo enalteció el recuerdo y el legado de grandes figuras de nuestra historia que sin duda alguna han marcado un antes y un después en el desarrollo no solo de Venezuela sino de América Latina como Simón Rodríguez Rafael Urdaneta Alberto Lovera y nuestro beato José Gregorio Hernández aprovechamos el momento para agradecer nuevamente a nuestros invitados de hoy la diputada Blanca Ecao quien destacó la importancia de la organización popular y el empoderamiento a través de las comunas para la autogestión dentro de las comunidades y al diputado Juan Romero por su valiosa información y análisis de nuestra historia también agradecemos a todos ustedes por sintonizarnos recuerden que aquí en ANTV nos comprometemos a llevarles la mejor información parlamentaria y a mantenerlos al tanto de los acontecimientos más relevantes no olviden sintonizarnos a través de nuestras redes sociales y seguirnos para estar siempre informados y conectados con el acontecer nacional hasta la próxima y que tengan una excelente tarde ¡Gracias!